Señores, los invito a permanecer de pie para iniciar nuestra ceremonia central por el Día del Juez. En una expresión de respeto a nuestro pueblo andino, el Quechua Urrunacime es un idioma oficial de la República del Perú. Y vamos a cantar nuestro himno nacional en el idioma Quechua. A Yeñanchu Huaycaicuna, Panaycuna, invitar a la soprano andina Silvia Falcón, quien tendrá su cargo la voz líder y todos ustedes en el programa tienen la letra en Quechua de nuestro himno nacional del Perú. Y vamos a cantar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 esta es una muestra de un poder judicial inclusivo, integrado a su pueblo vamos a pasar ahora a la paraliturgia de nuestra ceremonia a cargo de Monseñor Ángel Ortega Trinidad Capellán del Poder Judicial Comenzaremos acudiendo, todos necesitamos con urgencia, todo el Perú, la ayuda, el auxilio de Dios Entonaremos el himno al Señor de los Milagros en castellano Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos, a implorar tu bendición Faro que guías, da nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad Con paso firme, de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú Y unidos todos, como una fuerza, te suplicamos, nos des tu luz Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión Tus fieles devotos, a implorar tu bendición Dice el Señor, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos, Dios de amor, bajo cuyo gobierno se desarrolla la marcha de la historia Atiende nuestras súplicas, para que aceptando de corazón tu mensaje de paz Y reconciliados todos, vivamos como hermanos Buscando la justicia y el progreso de nuestro amado Perú Por Cristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Deuteronomio Yo di a vuestros jefes estas normas Vosotros escucharéis los pleitos de vuestros hermanos Y juzgaréis con justicia Las causas que surjan entre un hombre con su hermano o un extranjero No seréis parciales en la sentencia Oíd por igual al pequeño y al grande No dejéis amedrentar por nadie Que la sentencia es de Dios Palabra de Dios Pueden tomar asiento El 25 de mayo del presente año El Papa Francisco Recordando un aniversario más De una encíclica del Santo Juan Pablo II La encíclica La Boren Echensers Dirigió estas palabras Porque la encíclica Trata sobre el trabajo La dignidad del trabajo La persona El Obispo de Roma Reiteró un apremiante Llamamiento tutelar La centralidad de la persona Señalando que la crisis ética Y antropológica Y antropológica que vive la humanidad Ha colocado El provecho por encima de la dignidad humana La crisis actual No es sólo económica y financiera Sino que tiene sus raíces En una profunda crisis ética Antropológica Moral De valores Seguir los ídolos del poder Del provecho Del dinero Por encima del valor De la persona humana Se ha vuelto Una norma básica De funcionamiento Y el criterio decisivo De la organización Se ha olvidado Y se sigue olvidando Que por encima De la lógica De los negocios De la lógica De los parámetros Del mercado Está el ser humano Y que hay algo Que es debido Al hombre En cuanto hombre En virtud De su dignidad profunda Ofrecerle La posibilidad De vivir con dignidad Y de participar Activamente En el bien común Por tanto Tenemos que volver A la centralidad Del hombre A una visión más ética De las actividades De las relaciones humanas Sin temor De perder algo Creo un mensaje Y el próximo Año A partir del 18 Estará presente Entre nosotros Su santidad El Papa Francisco Prepáremonos Para recibirlo bien En el día del juez El 14 El 3 de junio Del año 2016 El Santo Padre Convocó Al Vaticano A jueces Fiscales Hombres de los gobiernos Hombres de los gobiernos Señores jueces Señores jueces Fiscales ¿De qué? ¿Libre de qué? De las presiones De los gobiernos Libre de las instituciones Privadas Naturalmente Libres de las estructuras De pecado De las que habla Mi predecesor San Juan Pablo II En particular De la estructura Del pecado Libres del crimen Organizado Yo sé que ustedes Dijo a jueces Fiscales Que sufren presiones Sufren amenazas En todo esto Y sé que Hoy Ser juez No es fácil Es arriesgar El pellejo Y eso merece Un reconocimiento A la valentía De aquellos Que quieren seguir Siendo libres En el ejercicio De su función jurídica Sin esta libertad El poder Judicial De una nación Se corrompe Y siembra corrupción Todos conocemos La caricatura De la justicia Dijo el Santo Padre Y terminaré Con Las frases De nuestro Cardenal El Miércoles pasado En la catedral En la misa Por el día Del Del juez Nos dijo Vale la pena Dirigiéndose a todos Yo creo que Estas palabras Para todo lo presente Señores jueces Magistrados Congresistas Ministros De la fuerza Hoy El Perú Vive una profunda tristeza Casi todos Estamos deprimidos Por los hechos Que conocen Todos Vale la pena Luchar Por la justicia Por el progreso Por la paz De nuestra patria Vale la pena Enfrentarse A tantas dificultades A tantas críticas Comentarios No solo vale la pena Es necesario Porque tu vida Depende De que sigues En esa batalla Por principios Por ideales Si deja de luchar En esa batalla Es todo un Aplanamiento Del espíritu Del alma De las ilusiones Y empiezan Más bien A sembrarse Cóleras Desánimos Violencias Que no hacen bien Señores Autoridades Dignísimo Excelentísimo Doctor Presidente Constitucional Del país Señor Presidente Poder Judicial Autoridades Todas Yo creo Tenemos que salir De esta crisis Y podemos Cuando Jesús Casi Vísperas A la pasión Con su zapoto La reunió Le dijo ¿Están dispuestas A continuar Esta obra? Miren lo que Han hecho Conmigo Me condenaron A muerte Me han crucificado Las autoridades Me mataron Ustedes Les va a pasar Igual Si luchan Por el bien Por la verdad Por la justicia Les va a pasar Igual ¿Están dispuestos A esto? Los apóstoles En latín Contestaron Domine Señor Pósumos Podemos Por eso Viva la iglesia Que nuestro Perú Sea grande De usted Depende Pongan el hombro Los dos hombros Rezaremos El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos deje caer En la tentación Líbranos del mal Amén El mal No tiene la última Última palabra Venceremos a la corrupción El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre usted Y permanezca para siempre Amén Feliz día A todos los jueces Muchas gracias Que Dios los bendiga Por favor Sírvanse De tomar asiento El Poder Judicial Y la Corte Suprema De Justicia De la República Expresan Hoy en esta ceremonia Su reconocimiento público A las señoras juezas Y señores jueces Por haber superado El estándar anual De expedientes resueltos Durante el año Dos mil dieciséis Para ello vamos a compartir La lectura De la resolución Administrativa respectiva A cargo del señor doctor Luis Alberto Mera Casas Secretario general Del Consejo Ejecutivo Del Poder Judicial Buenos días Resolución administrativa Expedida por el Consejo Ejecutivo Del Poder Judicial Número doscientos diez Yón dos mil diecisiete Lima siete de junio De dos mil diecisiete Vistas La propuesta presentada Por el señor consejero José Luis de Carros Cornejo Y el oficio Cruzado por el jefe De la oficina De productividad judicial Considerando Que mediante Resolución administrativa Número ciento noventa y seis Dos mil diecisiete Se expresó Reconocimiento Y felicitación A los señores jueces Y personal auxiliar De los órganos jurisdiccionales Permanentes De las diferentes Cortes superiores Del país Que en el año Judicial dos mil dieciséis Lograron alcanzar O superar El cien por ciento Del estándar anual En su especialidad E instancia En tal sentido Conforme a lo establecido De la mencionada Resolución Resulta pertinente Disponer la entrega De un reconocimiento A los jueces De los órganos Jurisdicionales Que ocuparon El primer puesto En su respectiva Subespecialidad E instancia Cuyas Subespecialidades Existan como mínimo En seis cortes Superiores A nivel nacional Y que hayan Estado a cargo De dichos órganos Jurisdicionales Permanentes Como mínimo Seis meses Periodo en el cual Las referidas Dependencias Judiciales Presentaron la mayor Cantidad de expedientes Resueltos Debiendo en el caso De las salas Superiores Y juzgado penal Colegiado Ser representados Por sus respectivos Presidentes En virtud del expuesto Se considera oportuno Que el referido Reconocimiento Sea otorgado En acto público Conforme a los parámetros Establecidos Y de acuerdo A la relación Proporcionada Por cada presidente De corte superior En la ceremonia Programada Por el día del juez A celebrarse El viernes 4 de agosto De 2017 En el Palacio Nacional de Justicia En consecuencia Se resuelve Disponer Que el otorgamiento Público A realizarse El día del viernes 4 de agosto Del presente año Sea Concedido En los siguientes Órganos jurisdiccionales A fin de recibir Un reconocimiento Público Corte superior De justicia Arequipa Onceavo Juzgado de trabajo A cargo del juez Ricardo Chávez Flores Quinto juzgado De paz letrado De comisaría Del cercado De Arequipa A cargo De la jueza Marisa Salomón Núñez Distrito judicial Del Cusco Sala civil Presidida Por el señor Luis Fernando Murillo Flores Corte superior De Guaura Sala mixta De Guacho Presidida Por el señor Víctor Raúl Mosqueira Neira Corte superior De justicia De Ica Juzgado penal Colegiado Superprovincial De la zona Sur Presidida Por la jueza Judith Omaira Astahuamán Uribe Primer juzgado Penal Unipersonal Unipersonal De Chincha A cargo De la jueza Alicia Jessica Campos Martínez Primer juzgado Unipersonal De flagrancia Omisión A la Asistencia Familiar Y conducción De estado De debilidad A cargo Del juez Darcy Vivanco Bayón Segundo Juzgado De dimisión Preparatoria En flagrancia Omisión A la asistencia Familiar Conducción En estado De debilidad A cargo Del juez Miguel Ángel Díaz Chirinos Distrito Judicial De Junín Juzgado Civil De la Merced Chanchamayo A cargo De la jueza Nilza Guadalupe Billón Ángeles Distrito Judicial De la Libertad Quinto Juzgado Civil De Trujillo A cargo Del juez Felipe Elio Pérez Sedamanos Noveno Juzgado De trabajo De Trujillo A cargo De la jueza Olenca Carpio Navarro Primer Juzgado De investigación Preparatoria De la Esperanza Alcalvo Del juez Gilberto Toniel León García Y Quinto Juzgado De Paletrado Civil De Trujillo A cargo A cargo De la Cueza Mariela Isabel Moreno Vega Distrito Judicial De Lambayeque Primera Sala Penal De Apelaciones De Chiclayo Presidida Por el Señor Aldo Enrique Zapata López Segunda Sala Penal De Apelaciones De Flagrancia Omisión A la Asistencia Familiar Y Conducción En Estado De Ebridad Presidida Por el Señor Juan Riquelme Guillermo Pizcoya Primer Juzgado De Paz Letrado De Familia Chiclayo A cargo De la Cueza Magali Jacqueline Soto Bardales Distrito Judicial De Lima Quinta Sala Laboral A cargo De la Cueza Rocío Del Pilar Romero Sumaita Quinto Juzgado De Paz Letrado De San Luis A cargo Del Juez Carlos Andrés Escobar Chang Distrito Judicial De Moquegua Primer Juzgado De Familia A cargo Del Juez César Augusto Salinas Linares Distrito Judicial De Piura Primer Juzgado Mixto De Castilla A cargo De La Jueza Tania Castillo Domínguez Y Distrito Judicial Del Santa Sala Laboral De Chimbote Presidida Por la Doctora Carmen Jacoba Cabero Lévano Regístrese Publíquese Comuníquese Cúmplese Firmado Señor Doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo Presidente Del Consejo Ejecutivo Del Poder Judicial Tenemos Ahora Las Palabras Del Señor Presidente Del Poder Judicial Y Presidente De La Corte Suprema De Justicia De La República Doctor Duberlín Apolinar Rodríguez Tineo Tineo Excelentísimo Excelentísimo Señor Pedro Pablo Kuczynski Godard Presidente Constitucional de la República Señoras y señores jueces De la Corte Suprema de Justicia de la República Señoras y señores jueces de todo el Perú Distinguidos invitados Señor primer vicepresidente de la República Don Martín Vizcarra Señor vicepresidente del Congreso de la República Richard Acuña Señor presidente del Tribunal Constitucional Señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones Señor jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil Renier Señor Contralor General de la República Señoras y señores ministros de Estado Señoras y señores congresistas de la República Señores miembros del Tribunal Constitucional Señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Señores fiscales supremos Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones Señor presidente de la Academia de la Magistratura Señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en el Perú Señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Dignas autoridades civiles, políticas y militares Señores expresidentes del Poder Judicial Señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Señores jueces supremos cesantes Señoras y señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia Señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Señora presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial Señoras y señores Perú Contexto actual, logros y desafíos Nuestro país vino creciendo a un ritmo sostenido en la última década Tendencia que ha permitido colocarnos en una posición expectante y promisoria entre los países emergentes Sin embargo, este año han irrumpido factores inesperados que han desacelerado esta tendencia En lo que va del 1917 se han producido contingencias sociales, económicas y naturales que deben ser enfrentadas con decisión y sentido estratégico Al respecto señala el Banco Mundial que es posible que el crecimiento del Producto Bruto Interno del Perú para el 2017 se desacelere ligeramente debido a problemas en el sector minero y a una todavía débil inversión privada y pública que se vio afectada por las condiciones globales adversas y la incertidumbre relacionada con los escándalos de corrupción en esta región La economía además estuvo expuesta a los desastres naturales imprevistos como el niño costero que tuvo mayor incidencia en el norte del país Para enfrentar estas condiciones adversas y reencaminarnos hacia el desarrollo requerimos urgentemente de reformas estructurales y fiscales que consoliden la institucionalidad, mejoren la productividad, reduzcan la informalidad y sobre todo garanticen la eficacia y eficiencia de los servicios públicos Para la consecución de estos objetivos estratégicos el Poder Judicial tiene grandes responsabilidades que cumplir Si vemos las cosas desde una perspectiva de oportunidad país entenderemos que sólo podremos pasar el rubicón de la informalidad de la débil institucionalidad, de las trabas burocráticas preordenando las políticas públicas con sentido de servicio al ciudadano transparencia en la gestión y democratización en la toma de decisiones En este esfuerzo se encardinan las acciones que el Estado peruano necesita para cumplir con estándares que exige la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE Por esto se requieren cumplir las exigencias materiales que incluye a un Poder Judicial con autonomía no sólo funcional sino económicamente que pueda sustentar una reforma hacia la modernización del sistema judicial que beneficie al usuario en transparencia y celeridad en el proceso que empodere a los jueces en la toma de decisiones y garantice la satisfacción de las necesidades básicas de sus trabajadores En este contexto, con un escrupuloso respeto del Estado constitucional y democrático y con visión de país los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos tenemos cada uno que cumplir un rol de cara al Bicentenario El Poder Judicial ha tendido puentes con los otros poderes del Estado En este contexto, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky Godard participó en el último décimo Congreso Nacional de Jueces en TACNA y está presente hoy día lo que evidencia la voluntad de entendimiento que debe ser compartido por todas las instituciones del Estado El Presidente del Congreso de la República, señor Luis Galarreta se excusó de asistir a esta ceremonia por razones justificadas y me llamó por teléfono el día de ayer en la noche para expresarme sus disculpas lo que significa que no hay un desaire de este poder del Estado que está hoy día representado por uno de sus vicepresidentes en esta sesión Esta institución, Poder Judicial, a través de la Presidencia siempre ha estado dispuesto a dialogar sobre los principales problemas que tiene la justicia en el Perú con el ánimo de mejorar su actividad Estamos seguros que el actual Presidente del Congreso continuará con el compromiso de coadyuvar a los objetivos estratégicos del Poder Judicial y del sistema de justicia en general que es prioridad para el Estado peruano Estos puentes entre los poderes del Estado y la sociedad representan una visión en conjunto para realizar mejoras a favor de la ciudadanía Una de estas es elegir a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura que a su vez elegirán a los jueces y fiscales Tarea delicada en la que no se puede recurrir a fórmulas del pasado que no han sido acertadas Esta delicada labor requiere de personas altamente calificadas que entiendan los problemas del sistema de justicia en el país y la labor judicial En lo que concierne a nuestra responsabilidad como Poder del Estado quiero expresar algunas ideas y guarismos generales de los logros obtenidos y de las metas que esperamos alcanzar para poner nuestra cuota institucional en aras del desarrollo sostenible de nuestro país Considero que este enfoque es el mejor homenaje que podemos ofrecer a la magistratura y a nuestra magnánima función de resolver conflictos jurídicos y generar paz social Para ello tomaremos como marco de referencia los ejes estratégicos de gestión planteados en nuestro plan de gobierno 2017-2018 en función de los cuales iremos planteando los avances alcanzados y los desafíos futuros A los 260 días de gestión afirmamos, sin falso optimismo ni triunfalismo que hemos obtenido significativos logros Avances que son el producto de una gestión participativa y democrática que suma esfuerzos individuales pero que sustentada en el compromiso de cada uno generan resultados institucionales Empresa colectiva que solo puede llegar a buen puerto si diseñamos la alta política jurisdiccional implementándola con la participación efectiva de los órganos de línea y de apoyo a la gestión judicial Voy a presentar de manera sucinta los logros y retos que estamos encabezando Tecnología de la ciencia y de la información TICS y expediente judicial electrónico Principal propuesta de mi gestión Se ha conformado una comisión presidida por el doctor Héctor Lama More el juez supremo titular que está liderando este proceso de gran transformación para el poder judicial El proceso de globalización, integración económica y desarrollo inusitado de las tecnologías de la información han reconfigurado radicalmente la dinámica el contenido y las relaciones económicas, sociales y políticas de los países y la interacción del Estado con los ciudadanos Uno de los efectos de las TICS es la reestructuración del sentido la calidad y la celeridad en la provisión de los servicios públicos cuyo rasgo esencial en la sociedad postmoderna es el surgimiento de un gobierno electrónico de calidad En este nuevo paradigma el sistema de justicia y en particular el poder judicial ha de insertarse adecuando sus métodos de trabajo y sus instrumentos de gestión a las nuevas exigencias planteadas por el progreso tecnológico El sistema de justicia no puede quedarse a la saga de los avances tecnológicos Los sistemas de información tienen que igualmente penetrar la gobernanza en la solución de los conflictos jurídicos para generar, procesar y monitorear información de calidad que permita tomar decisiones más justas transparentes y eficaces La perfecta conjunción de actores judiciales competentes y sistemas de información eficaces son la base para la creación de una cadena de valor en la solución de los conflictos jurídicos Por ello, el desafío inmediato que como institución tenemos es comenzar la implementación progresiva del expediente judicial electrónico El expediente judicial electrónico EG permite la presentación de escritos en línea y una interacción en tiempo real efectiva entre las partes y el juez en los procesos judiciales La función jurisdiccional ya no necesitará como soporte informativo un voluminoso e inmanejable expediente físico Esta rémora que simboliza la cultura de la escrituralidad extrema debe ser sustituida por una fuente de información más amigable y segura como el expediente digital De esta manera el expediente judicial electrónico constituye una herramienta que posibilitará el uso de las nuevas tecnologías en los procesos judiciales a efecto de asegurar la celeridad y transparencia en la resolución de los conflictos jurídicos Dos condiciones esenciales que redundarán positivamente en la gobernanza la gobernabilidad y generación de decisiones con valor público En este sentido ya se han dado los primeros pasos concretos con la pronta entrada en funcionamiento de este nuevo soporte informático en toda la especialidad comercial y tributario y de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima El plan piloto para el presente año ha considerado la implementación en 60 órganos jurisdiccionales de las especialidades civil, comercial, tributario y de mercado y de la especialidad laboral nueva ley profesional del trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima estando previsto su inicio efectivo para fines de octubre del año en curso Proyecto Ciudad Judicial de Lima Esta comisión de infraestructura la preside nuestro colega el doctor Javier Arevalo Vela El servicio de justicia debe brindarse en condiciones mínimamente funcionales y que implique una asignación adecuada de los recursos que participan en su desarrollo De nada serviría desarrollar nuevos métodos de trabajo si no se cuenta con las condiciones estructurales mínimas para implantarlos Se requiere por lo tanto contar con ambientes modernos funcionales y centralizados que faciliten tanto la labor de los jueces y servidores judiciales como el acceso de los destinatarios del servicio de justicia Sería absurdo hablar de expediente digital en locales vetustos inadecuados y dispersos Urge por tanto una mejora sustancial en la infraestructura de los locales judiciales En ese sentido en mayo pasado el Poder Judicial recibió del Ejecutivo la transferencia de un predio de 10.227 metros cuadrados donde funcionaba el ex penal San Jorge para la construcción de la ciudad judicial Por lo demás la construcción de un complejo judicial moderno implicará un ahorro al Poder Judicial que anualmente gasta alrededor de 13 millones por el pago de alquileres de 20 locales en la capital El proyecto contempla 7 módulos independientes de 7 pisos cada unos cada unos La finalidad es independizar las diferentes especialidades que integran los órganos jurisdiccionales que albergará esta nueva sede judicial penal civil contencioso administrativo laboral familia y paletrado que será construida en un área de 80.124 metros cuadrados vale decir de área construida aproximadamente ejercicio de la facultad constitucional de iniciativa legislativa una de las manifestaciones de la autonomía del Poder Judicial como Poder del Estado es la facultad normativa esta no solo se refleja en la capacidad de autorregularse en los aspectos funcionales internos también implica hacer uso de su facultad constitucional para proactivamente presentar iniciativas legislativas directamente relacionadas con el servicio que debemos cumplir en esta línea hemos presentado ya hoy día en la mañana en el Congreso de la República las siguientes iniciativas legislativas proyecto de ley de reforma constitucional sobre el presupuesto del Poder Judicial los jueces supremos Francisco Tavara Córdoba y Enrique Mendoza Ramírez fueron designados para integrar la comisión encargada de elaborar el proyecto de reforma constitucional para asignar al Poder Judicial el 4% del presupuesto general de la República se trata de una legítima aspiración constitucional que viabilice el cumplimiento de las metas del Poder Judicial y con ello una efectiva mejora en la administración de justicia no se trata de generar más gasto improductivo sino de invertir en un sector estratégico del Estado que genere seguridad jurídica predictibilidad y con ello pueda traer más inversiones para el país proyecto de ley de modificación del código procesal constitucional que estuvo dirigida por el doctor Ricardo Binatea este proyecto plantea la modificación de seis artículos del código procesal constitucional el 12 14 27 42 51 y 53 y obviamente también la modificación del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial se busca eliminar el ejercicio abusivo de la competencia territorial y funcional de los procesos constitucionales de amparo y avias corpus y cuando estas se planteen contra resoluciones judiciales sean resueltos por jueces superiores y supremos garantizando decisiones correctas también se busca fomentar el uso de las tics y lenguas distintas al castellano quechua y aymara y demás lenguas aborígenes en la tramitación de estas demandas proyecto de la ley de la carrera del trabajador judicial a cargo de este de este proyecto de la ley de la carrera del trabajador judicial estuvo nuestro colega el doctor Javier Arevalo Vela juntamente reunido en la mesa de trabajo única con las federaciones y sindicatos del poder judicial el trabajador judicial realiza una labor especialísima en la gestión de los procesos judiciales su importancia demanda que se establezca un régimen laboral diferenciado para satisfacer las necesidades de los trabajadores judiciales y administrativos del poder judicial proyecto de ley para que el personal CAS pueda ingresar al régimen laboral de decreto legislativo 728 también trabajado en la mesa de trabajo constituida a inicios del año de mi gestión bajo la dirección del doctor Arevalo Vela y con la participación activa y de expertos de los sindicatos de trabajadores y federaciones del poder judicial bajo la idea que a igual trabajo corresponde igual remuneración proyecto de ley de la de celeridad de los procesos en materia de seguridad social pensiones y prestaciones de salud esta es una propuesta individual que ha sido aprobada en la sala plena presentada por nuestro colega Javier Arevalo Vela tiene por finalidad el conseguir una mayor celeridad en la solución de los procesos en materia de seguridad social considerando que los justiciables personas de la tercera edad de 70 80 años que acuden ante los órganos jurisdiccionales en reclamos que versan sobre esta materia merecen un proceso breve sin formalismos y que sobre todo garantice su acceso a este derecho fundamental proyecto de ley que regula la implementación de la justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad esta propuesta ha sido trabajada por la presidenta de la comisión nuestra colega Janet Tello tiene por objeto regular la implementación de la justicia itinerante en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar alimentos filación extramatrimonial ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos rectificación de actas de nacimiento de matrimonio y de defunción entre otras materias suspensión de las vacaciones judiciales a nivel nacional en la magnánima tarea de la solución de conflictos jurídicos debemos generar un equilibrio entre la búsqueda de la excelencia en el servicio que la nación nos ha encomendado y el reconocimiento de la alta responsabilidad que debemos cumplir dentro de este contexto y a fin de no perjudicar a los justiciables cuyos procesos se paralizaron con la huelga judicial a fines del año 2016 y se extendió hasta la primera semana de enero de este año el consejo ejecutivo del poder judicial dispuso a nivel nacional la suspensión de las vacaciones judiciales previstas para el mes de febrero sin con ello dejar sin ninguna suspensión indefinida el goce del derecho a las vacaciones que tienen tanto los trabajadores como los jueces atención de usuarios en mesa de partes de la corte suprema en horario corrido mediante una resolución del consejo ejecutivo se ha dispuesto que el horario de atención será ininterrumpido desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin el llamado recorte de labor por los refrigerios que a veces se hacían a medio día interculturalidad promoviendo igualdad integración y convivencia este trabajo está a cargo del doctor Víctor Prado Saldarriaga se han generado e implementado espacios de diálogo intercultural a través de las siguientes acciones se ha elaborado el plan de implementación de la escuela de formación y capacitación de justicia intercultural del estrito judicial de Lima este también el proyecto de la nueva hoja de ruta de la justicia intercultural que ha sido presentado ante la comisión de trabajo sobre justicia indígena y justicia de paz se ha elaborado el plan piloto de pleno intercultural un encuentro entre jueces y autoridades de las comunidades campesinas comunidades nativas y rondas campesinas que se desarrollará desarrollará en la corte superior de justicia de San Martín el segundo semestre igualmente entre el 12 13 y 14 de octubre se realizará el octavo congreso internacional sobre justicia intercultural en la ciudad de Huamanga Ayacucho y también en nuestro canal de televisión justicia TV se ha creado el noticiero el noticiero de justicia TV judicial guillacuita en lengua quechua comisión de justicia de género visión de un mundo más justo y equitativo esta comisión está a cargo de la autora Elvia Barrios Alvarado dentro de las acciones de esta comisión se tienen las siguientes se ha generado la articulación con las cortes de los distritos judiciales de Ayacucho Puno y Lima Sur a fin de que se promueva la creación de comisiones distritales de justicia de género y juzgados especializados en materia de violencia de género se ha inaugurado el módulo judicial integrado en violencia familiar de la corte superior de justicia de Lima Sur vía El Salvador con la finalidad de brindar una justicia especializada a dedicación exclusiva con competencia territorial contando con ambientes adecuados centros centros juveniles reconstruyendo valores estos centros están bajo la conducción de su gerente el doctor Julio Magán Ceballos y pese a que por disposición legal van a ser transferidos al ministerio de justicia nosotros en tanto eso no ocurra estamos trabajando arduamente con los menores infractores de la ley penal comisión permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad esta comisión está presidida por la doctora Janet Tello Gilardi uno de los productos de los trabajos de la cumbre judicial iberoamericana incide en la importancia de facilitar el acceso a la justicia en particular de los órganos vulnerables en este sentido la comisión permanente de acceso a la justicia tiene importantes logros su trabajo se refleja en las más de 48 mil personas que se han involucrado en las diferentes actividades de este programa por otro lado se ha implementado el modelo de justicia itinerante ahora los módulos judiciales se trasladan hasta una comunidad o ciudad determinada por breve plazo a la fecha se han aplicado en siete cortes Ayacucho Huánuco Huancabelica San Martín Puno Lima Este y Ventanilla dentro de sus actividades también está la juramentación de 154 jueces escolares promotores de la vivencia de la convivencia pacífica dentro del propio colegio se ha logrado capacitar a 3 mil 561 personas fortaleciéndose los ejes de discapacidad victimización niñas niños y adolescentes a destacándose la importancia de las 100 reglas de Brasilia en las reformas procesales en marcha tenemos también la reforma procesal laboral penal comercial y familia en el tema laboral el doctor Ramiro de Valdivia Cano está presidiendo el equipo técnico de implementación de la nueva ley procesal del trabajo y tiene un trabajo ya en las 23 cortes donde está vigente esta ley y hay importantes logros sobre todo en la reducción del plazo del proceso laboral de igual manera el equipo técnico institucional del nuevo código procesal penal que jefatura nuestro colega José Luis de Carlos Cornejo ha realizado diversas actividades que han permitido mejorar la administración de justicia en el área penal y particularmente podemos afirmar que el plazo de duración de los procesos penales con el nuevo proceso penal ha sido reducido en promedio a 13 meses es decir un año un mes en comparación a los 4 años o 5 meses que duran los procesos ordinarios y sumarios en base al código de procedimiento penales del año 1940 también tenemos trabajando con mucha dedicación a la Comisión Nacional de Capacitación de Jueces que preside nuestro colega el doctor César San Martín Castro donde se prevé la capacitación para los jueces de todos los niveles del Poder Judicial que complementa la capacitación que brinda nuestra Academia de la Magistratura corrupción y control disciplinario interno OCMA la OCMA cuya jefatura ejerce la doctora Ana María Aranda está poniendo énfasis en el aspecto preventivo en el control de jueces y trabajadores jurisdiccionales habiendo logrado en la implementación de comunicaciones cero papel la implementación de módulos para declaraciones juradas la reserva de identidad de denunciantes el sistema de casilla electrónica pero esta oficina también requiere que los jueces de las ODEGMAS sean a dedicación exclusiva control y sanción de la corrupción de la corrupción y el crimen organizado con transparencia imparcialidad y respetando el debido proceso en el año 2014 el Papa Francisco afirmó la corrupción es un mal más grande que el pecado en este sentido el poder judicial tiene una alta responsabilidad conforme a su rol para la prevención juzgamiento y sanción de los actos de corrupción en particular los actos de corrupción sistemática o macro corrupción debemos ser conscientes de los desafíos que nos plantean la irrupción del crimen organizado como manifestación externa y grave de la criminalidad el crimen organizado se desarrolla a la par y aprovechando las ventajas de la modernidad y actúa de manera sutil y no necesariamente violenta para obtener sus objetivos el poder judicial está asumiendo su responsabilidad en esta en esta lucha hoy nos toca enfrentar estos problemas y dentro de las acciones que se han tomado incluso por mandato legal ya está conformado el sistema nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios cuya coordinadora general o nacional es nuestra colega la doctora Susana Castañeda Otsu y está trabajando este sistema al frente de este edificio en el edificio conocido como Zabala Loaiza este sistema especializado también se encuentra en proceso de implementación en los distritos judiciales de todo el país con la total implementación de este sistema se busca la descarga de la sala penal nacional que está viendo algunos de estos casos hasta su conclusión equipo de trabajo para la reforma del proceso civil un proceso civil moderno y efectivo está a cargo del doctor Ramiro Bustamante Segarra y una vez que culmine su trabajo presentaremos el respectivo proyecto de ley para mejorar los trámites en el proceso civil Justicia TV mejorando la comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía nosotros tenemos funcionando de manera eficiente nuestro canal de televisión que está a cargo de la licenciada Mariela Egustiza el sistema de justicia debe comunicarse con su entorno esta comunicación se potencia mediante la televisión en este sentido Justicia TV canal de televisión oficial del Poder Judicial totalmente autónoma y gratuita promueve la cultura jurídica la transparencia en los procesos judiciales la difusión de eventos académicos y foros de debate jurídico asimismo en febrero pasado en el día de la lengua materna incorporamos el primer noticiero judicial en Quechua buscando llegar con información útil a las poblaciones originarias además se viene preparando el lanzamiento del noticiero judicial en idioma Aymara y Aguajú anteayer miércoles se ha ampliado la difusión de la programación de Justicia TV con frecuencia 13.2 una señal abierta de televisión digital terrestre consejo consultivo de la presidencia del poder judicial que coordina nuestro amigo y colega el doctor Iván Sequeiros Vargas la solución de los múltiples problemas del sistema de justicia requiere de respuestas integrales y multidisciplinarias para ello es fundamental contar con el aporte especializado y calificado de profesionales de diversos ámbitos en esta línea se ha reconformado el consejo consultivo de la presidencia del poder judicial en la necesidad de alcanzar los objetivos trazados en el periodo 2017 y 2018 los integrantes del consejo consultivo son especialistas en materia social legal económica política judicial y de gestión pública se ha organizado como un equipo multidisciplinario participando ad honorem como parte del trabajo se han dividido en grupos consultivos que abordan problemáticas en todas las materias creación de nuevas salas supremas para lograr una mayor celeridad en casos urgentes y con la finalidad de generar las condiciones de transición a la implementación integral de los nuevos sistemas procesales se han creado una segunda sala penal transitoria y una tercera sala de derecho constitucional social y transitoria reestructuración de la sala penal nacional conforme lo anuncié al asumir la presidencia de este poder del estado con la participación de los presidentes de las tres salas penales de la corte suprema bajo la conducción del doctor san martín castro se ha elaborado el estatuto de la sala penal nacional pendiente de aprobación por el consejo ejecutivo del poder judicial se dispone que la sala penal nacional tenga su sede en la ciudad de lima y su competencia se extiende a nivel nacional para conocer de los delitos que la ley y el estatuto precisen sin competencia para los casos de corrupción que ahora son de competencia exclusiva del nuevo sistema nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios la sala penal nacional tendrá un tratamiento organizativo presupuestario y administrativo propio de una corte superior de justicia estará conformada por un presidente o una presidenta colegiados superiores y juzgados nacionales penales y de investigación preparatoria el presidente o presidenta de la sala penal nacional será elegido entre los jueces titulares reunidos en sala plena el número de colegiados superiores y juzgados será fijado por el consejo ejecutivo del poder judicial y todos sus integrantes serán nombrados por el por concurso por el consejo nacional de la magistratura conforme al procedimiento legalmente establecido agradecimiento a los magistrados enrique mendoza ramírez jacinto julio rodríguez mendoza y javier bien este se hace presente el especial y público reconocimiento y agradecimiento a tres señores magistrados que ya dejaron de elaborar por razones de edad o particulares en este poder del estado quienes brindaron su experiencia su compromiso con la magistratura y su competencia profesional comisión de gestión ambiental la preside quienes hablan hemos implementado este año los comités de ecoeficiencia ser ecoeficiente significa emplear en forma económica y eficiente nuestros recursos para ello se aprobó el plan de gestión ambiental del poder judicial y la estructura orgánica de la comisión nacional de gestión ambiental del poder judicial teniendo entre sus logros uno creación de comités de ecoeficiencia en 17 unidades ejecutores de 17 cortes superiores de justicia dos ingreso del poder judicial en un proceso de modernización vinculados a los objetivos del milenio de las naciones unidas y los grandes planes nacionales como son las políticas de estado del acuerdo nacional plan bicentenario dos mil veintiuno y el plan nacional de acción ambiental dos mil once dos mil veintiuno también se ha efectuado capacitación en distintos lugares del país y para posicionar al poder judicial en este terreno de la justicia ambiental se ha acordado la realización del primer congreso internacional de justicia ambiental el mismo que se desarrollará en el departamento de madre de dios en puerto maldonado el treinta y uno de noviembre uno y dos de diciembre del año en curso el poder judicial viene colaborando con el medio ambiente ya ahora con la expedición de las notificaciones electrónicas en el dos mil dieciséis hemos salvado mil quinientos diecisiete árboles y hasta julio del presente año venimos salvando dos mil ochenta árboles lo que implica también obviamente ya el ahorro de papel preguntamos ¿cuántos árboles no serían talados si el poder judicial se moderniza plenamente? miles y miles de árboles ahí tienen el cuadro donde ustedes pueden ver qué beneficio ha producido las notificaciones electrónicas cuántas notificaciones electrónicas se han producido y cuánto se ha ahorrado de papel en el año dos mil dieciséis se ahorró quince millones de hojas de papel y ya lo que va del año estamos ahorrando veinte millones de papel acondicionamiento de espacio de reposo con tratamiento de jardinería y plantas ornamentales e instalación de paneles solares en la azotea del palacio de justicia pusimos en marcha el proyecto denominado acondicionamiento de espacio de reposo con tratamiento de jardinería y plantas ornamentales e instalación de paneles solares en la azotea del palacio de justicia que consta de una dimensión de trescientos metros cuadrados de un total del techo que es cuatro mil setecientos metros cuadrados siendo el objetivo que al finalizar mi gestión se cuente con la totalidad del techo del poder judicial con un ambiente ecológico hoy día cuatro de agosto dos mil diecisiete hemos designado en calidad de madrina de este trabajo y de este proyecto a la señora María Benavides de Chudy para inaugurar este espacio conocedores de su trayectoria y afanes en la preservación de la flor de amancay antes de la obra de María Benavides solamente se podía apreciar esta flor en las acuarelas de Pancho Fierro o la imaginamos en la letra de la canción José Antonio de Doña Chabuca Granda quien nos recordaba que José Antonio de la Valle montaba su caballo para mirar las flores de amancay fue una de las flores preferidas de nuestros incas una especie que solo crece en las lomas de Lima entre los meses de junio y septiembre de floración efímera entre tres y cuatro días ¿cuántos limeños habrán visto la flor de amancay próximamente la podrán ver en septiembre en las instalaciones del Palacio de Justicia porque ya tenemos una planta de amancay en la azotea de este Palacio de Justicia y todos podrán disfrutar de su olor fresco y ansiado homenaje a los árboles en este punto es pertinente hacer homenaje a los árboles que representan la vida el crecimiento y el desarrollo como el árbol matrimonial el árbol del amor el algarrobo milenario del bosque de Pomac el árbol del guarango de la huacachina el árbol de la quina y otras especies forestales haciendo un símil con el órgano jurisdiccional cuando es bien cuidado será frondoso saludable y cubrirá con la sombra de la paz y brindará los frutos de la justicia para todos la tradición romántica del árbol milenario matrimonial situado a las afueras de la ciudad texana de San Saba comenzó según se cuenta con los nativos americanos celebrando debajo de su sombra reuniones ceremonias y bodas aunque esta unión árbol amor empezó mucho antes como un ecosistema maravilloso y enigmático podemos citar el bosque de Pómac ubicado en el santuario histórico bosque Pómac en Lambayeque donde encontramos al árbol milenario con más de 400 años de vida sin dar una idea que nuestros sacerdotes o nuestra iglesia católica siempre obviamente los matrimonios se celebran en el altar de una iglesia pero también sería un homenaje a la naturaleza que estos matrimonios pudieran celebrarse bajo la sombra de un árbol milenario sexta extinción masiva de la vida está en marcha y los humanos somos los responsables las extinciones masivas ocurren periódicamente en la tierra con los 4.500 millones de años que tiene de vida nuestro planeta estamos al borde de la sexta extinción masiva de la vida en cada una de las 5 extinciones anteriores aproximadamente 85 de las especies desaparecieron de la tierra los principales causantes de este proceso son el cambio climático la deforestación la alteración del equilibrio en los océanos la minería y también la agricultura que no respetan el principio de desarrollo de desarrollo sostenible lo que ustedes están viendo en la pantalla es un cementerio de cráneos de bisontes muertos casi por deporte en un lugar de la tierra conducta que no podemos continuar en la actualidad 74 mil 430 especies se encuentran en peligro de extinción entre ellas nuestro árbol de la quina presente en nuestro escudo nacional que a casi nadie se acuerda que nuestro árbol que debería ser un símbolo para nosotros es el árbol de la quina pero prácticamente está ya extinguido en el territorio nacional árbol que tuvo cualidades maravillosas curativas contra enfermedades como la la malaria y el cólera y que más bien fue trasplantado a otros continentes y ya prácticamente ha desaparecido en nuestro país he mencionado al árbol de la quina para que tengamos el compromiso de defender el medio ambiente a nuestras especies a nuestros animales a nuestra flora a nuestra fauna y a nuestros árboles sagrados muchas gracias aplausos 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 muy buenas tardes a todos un saludo muy especial a los jueces este es el día del juez y sobre todo a los jueces que han sido premiados cuyos nombres se leyeron al principio de este programa la justicia es fundamental para que un país funcione bien y por eso los países civilizados desde hace mucho tiempo atrás han promovido sistemas de justicia con sistemas diversos según las culturas sistema napoleónico que es lo que tenemos en el Perú que es heredado del sistema romano y el sistema del caso por caso que es el sistema anglosajón que es bastante distinto ahora lo importante en todo esto es que sea transparente y eficiente porque a lo largo del tiempo se acumulan los papeles como bien lo dijo el presidente Duberlí y él mencionó dos mil árboles pero de repente son más y las rumas de papel atadas con pita y el polvo que se acumula ahí y todo el espacio que ocupa estos archivos tenemos que cambiar eso y yo sé que ustedes están tratando de hacerlo digitalizando pero sobre todo simplificando otro tema muy importante es que la justicia sea más expeditiva y esto no es un problema del Perú es un problema de la cultura latina Francia España Argentina se parecen al Perú los casos toman un montón de tiempo y pueden tomar diez años yo creo que todos tienen derecho a una justicia más expeditiva más veloz claro sin festinar el debido proceso pero tenemos que llegar al final del tema y en el Perú hoy nos ven con una mezcla de preocupación y sorpresa porque tenemos un expresidente que está en la cárcel ya hace once años y tenemos otro presidente que está en prisión preventiva hoy y tenemos uno más que está solicitado por la justicia a través del sistema de las cortes de Estados Unidos que es especial como lo dije al principio pocos países tienen tres presidentes en la cárcel muy pocos ha habido uno que otro por ahí en Taiwán hubo un presidente que estuvo ocho años y después se pasó ocho años en la cárcel tenemos que pensar qué está pasando o tenemos presidentes corruptos o somos justicieros o está esto bien o mal yo sí creo en la lucha contra la corrupción creo que la impunidad es inadmisible pero también creo que tenemos que tener un país ordenado transparente donde las cosas estén claras yo no abogo por ninguna solución a estos tres casos que acabo de mencionar eso es un asunto para ustedes los fiscales los jueces el sistema de justicia ahora como dijo el presidente del poder judicial estamos avanzando por ejemplo la ciudad judicial que está por aquí atrás estará por aquí atrás porque ya como lo mencionó él el terreno está listo tenemos que pensar un poco en la arquitectura de este lugar yo entendí que son siete módulos con siete pisos o sea cuarenta y nueve pisos deberíamos tener espacios abiertos no para que no esté todo detrás de una puerta cerrada yo creo que eso es bastante importante y obviamente la ciudad judicial va a tener que ser súper moderna pero tenemos que ayudar a la mayoría de peruanos a que puedan tener acceso a esta ciudad judicial a este sistema digital a pesar de que la gran mayoría de peruanos no tienen computadora tienen un teléfono que lo compran con tarjeta o sea no es un teléfono smart que es una computadora entonces aquí tenemos que trabajar todos juntos y en la lucha contra el crimen y la delincuencia creo que hay indicios brotes verdes de que estamos progresando el ministro del interior me mostró anoche unas estadísticas que son esperanzadoras pero todavía la percepción en la ciudadanía es que estamos muy atrasados en eso y ahí tenemos que trabajar todos juntos la policía el sistema judicial el gobierno es un esfuerzo conjunto y claro lo que está la nube que planea sobre todo este esfuerzo es la droga y la droga es un problemón como todos sabemos porque es una mezcla de la pobreza en los países que producen estupefacientes y la demanda de gente que está dedicada a estar semidesmayada todo el día como yo le dije a los cocaleros en Pichari durante la campaña ustedes están en un mal negocio me miraron sorprendidos es un mal negocio porque la droga sintética poco a poco está reemplazando a la droga cultivada y que cosa es eso fármacos opioides en Estados Unidos hoy hay una epidemia de estos opioides y se compran en la farmacia y después se muelen y después hay un problema estaba leyendo ayer en un periódico financiero que hay industrias en Estados Unidos que no logran conseguir los trabajadores que necesitan sobre todo en industrias sofisticadas porque no encuentran suficiente gente técnica que puede pasar la prueba de adicción entonces el problema viene en parte de allá y en parte de aquí porque aquí si uno está en el monte en el braem que produce y como lo saca de ahí tenemos que invertir muchísimo más en esta lucha no es sólo la lucha antidroga es la lucha para que los campesinos puedan salir de la pobreza y es una mezcla de ayuda técnica de crédito agrícola de ayuda de ingeniería de un montón de cosas de transporte entonces tenemos mucho que hacer de ahí y dentro de todo esto tenemos el acuerdo nacional para la justicia que es un diálogo precisamente para buscar este tipo de soluciones tenemos que promoverlo más la ministra de justicia aquí delante mío es una banderada de eso y yo la apoyo y creo que todos deberíamos ser entusiastas abanderados del acuerdo nacional por la justicia quiero mencionar dos cosas más antes de cerrar la reforma política y la economía ahora estamos entrando a elecciones municipales regionales pero no hay todavía la reforma política tendrá que esperar esa reforma hasta las elecciones del 21 es una pregunta tenemos como sociedad que ponernos de acuerdo en ciertas cosas porque si no no va a haber reforma política el otro gran tema es la economía a la cual se refirió el presidente del poder judicial la economía ha andado regular regular en los últimos tres años claro que el peruano es pesimista es alegre parte del día y la otra parte es pesimista y pensamos que estamos mal y ciertamente podríamos estar mucho mejor pero leo la prensa internacional y dicen que el peru es un país de maravillas entonces yo creo que la verdad está entre las dos cosas tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la economía si no no vamos a tener los recursos para ese cuatro por ciento que plantea Duberlí necesitamos más recursos la recaudación como porcentaje del producto bruto ha decaído de 23 por ciento del producto hace seis años atrás a 18 hoy hay más evasión estamos tratando de formalizar pero es bien difícil y no estamos recaudando lo suficiente ¿a dónde están las lagunas? los faltantes están sobre todo en tres cosas el impuesto a la renta en el cual hay una evasión masiva el IGB donde ha aumentado la evasión y finalmente los recursos municipales prediales y arbitrios que tienen un atraso de por lo menos 60 por ciento por eso la basura a veces no se recoge y eso lo tenemos que cambiar necesitamos un catastro bien hecho del cual se habla hace años y que hoy con Google Mapbox que es una empresa de mapas por cómputo que está basada en Ayacucho podríamos hacer el catastro rápidamente yo creo que tenemos que hacer eso ahora yo estoy esperanzado se siente algo mejor pasó el niño no ha pasado la bajato pero digamos yo espero que lo peor ya pasó y estamos viendo que el pesimismo que había sobre China está cambiando una buena señal de eso es que el precio del cobre que es nuestra principal exportación ha subido 15 por ciento en las últimas semanas entonces hay cosas que podemos hacer yo quiero que el Perú sea un país prosperísimo hoy somos un país regular que ha progresado un montón nuestro producto bruto no me gusta tanto lo de bruto hablemos nuestro producto se ha cuadruplicado en los últimos 20 años entonces hay esperanza pero tenemos que hacer mucho más y por eso con el Poder Judicial tenemos que trabajar juntos con la Fiscalía con todo el aparato que representa el sistema de justicia en el Perú que incluye también los penales la Academia de la Magistratura las Universidades que enseñan leyes en fin es todo un conjunto de cosas y por eso estoy aquí a pesar del frío que entra por la puerta ahí pero en esta linda sala donde he estado muchas veces porque en una época Nelson Schack que era asesor del Poder Judicial me metió aquí como en un consejo consultivo o algo así y sesionábamos aquí era muy lindo y estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes en el día del juez felicitaciones el señor presidente constitucional de la república se va a retirar en estos momentos por razones de agenda lo va a acompañar el señor presidente del Poder Judicial le pedimos a la audiencia que nos espere un momento porque tenemos todavía la palabra del doctor César San Martín y el saludo protocolar a los señores jueces el doctor Ramiro de Valdivia Cano y el doctor Francisco Tabara Córdoba igualmente acompañarán al señor presidente de la república que nos ha honrado con su presencia en la ceremonia central por el día del juez solicitamos a la Dina concurrencia permanecer en sus hogares colegas jueces de toda la república de toda la república en su día señoras y señores el 4 de agosto de 1981 de 1821 se creó la alta cámara de justicia antecesora de la corte suprema de justicia el decreto ley 18.918 de 3 de agosto de 1971 manda se recuerde este día en sesión solemne y además se rememoren las altas calidades de un juez de la república y su ejemplo para los jueces de hoy tengo el altísimo honor por especial encargo del señor presidente del poder judicial en este día del juez presentar a un juez de especiales características y de una destacadísima actividad a fines del siglo 19 y las dos primeras décadas del siglo 20 don carlos alberto walsworth salas fue en salida me parece relevante destacar al hombre en su propia historia personal en sus circunstancias culturales políticas y judiciales en su actividad pública y en su pensamiento y finalmente en su proyección contemporánea voy a destacar por razones de tiempo cuatro grandes ámbitos que me parece importante tener presente el día de hoy el hombre y su historia don carlos alberto walsworth salas fue en salida perteneció a la élite de la sociedad trujillana fue hijo del ingeniero estadounidense luis walsworth y de doña carmen salas fue en salida de la torre urraca nació en trujillo el 21 de junio de 1854 donde su padre se asentó para aportar sus conocimientos y experiencias en la industria de la caña de azúcar por línea materna nuestro homenajeado se vincula a don jerónimo de la torre y noriega prócer de la independencia y a la familia de don víctor raúl haya de la torre de que un fue su padrino de bautismo y al que ayudó mucho en sus aurorales inquietudes científicas y académicas la primera juventud de don carlos walsworth en trujillo transcurrió en medio de la primera invasión chilena la de 1880 en la que las tropas enemigas destrozaron la agroindustria azucarera y algodonera y también en medio de la segunda invasión al año siguiente 1881 en que se afectaron los principales inmuebles de la ciudad de Trujillo para dar asiento al invasor de más está recordar que esta invasión destrozó el norte del Perú y su recuperación tardó muchísimos años y fue una recuperación muy lenta posteriormente don carlos walsworth por su linaje arequipeño se estableció en arequipa y allí estudió en la universidad de san agustín en 1874 obtuvo el grado de doctor en letras y al año siguiente el de bachiller en jurisprudencia regresó a Trujillo y allí se graduó de abogado el año 1876 lugar donde finalmente se asentó este asiento profesional resulta interesante en primer lugar porque nuestro homenajeado en 1881 cuatro años después es nombrado por el gobierno del presidente Francisco García Calderón miembro de la legación diplomática del Perú en París y luego canciller del consulado del Perú en Bruselas allí estuvo dos años al regresar al Perú fue nombrado secretario del Consejo Provincial de Trujillo y posteriormente sin desligarse de sus actividades fue que reingresó como docente primero vice rector del colegio emblemático colegio nacional San Juan de Trujillo y se encargó de las cátedras de historia universal y también luego fue rector de la universidad de Trujillo y regentó las cátedras de historia de la civilización derecho civil derecho de minería y derecho internacional y derecho internacional público un hombre pues dedicado a la cultura dedicado a la enseñanza y básicamente a la universidad su carrera judicial luego de pasar por la diplomacia por la administración municipal por la gestión pública como presidente de la beneficencia pública de Trujillo es nombrado él por don Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en 1886 como juez de primera instancia de Trujillo luego fue promovido local interino por el presidente Remigio Morales Bermúdez y luego después de cuatro años vocal titular de la Corte Superior de la Libertad en el año 1898 por el presidente don Nicolás de Piérola y Villena en la Corte de la Libertad permaneció hasta 1906 fue en el año 1901 presidente de esa Corte en 1906 el presidente José Pardo Ibarreda lo nombró vocal titular de la Corte de Lima cabe puntualizar ahora que está tan de moda esto de los nombramientos judiciales que estaban regidos en esa época por la más longeva de nuestras constituciones la de 1860 que establecía que eran escogidos o nombrados los vocales supremos mediante ternas dobles realizadas por el Poder Ejecutivo y luego los demás órdenes judiciales por el Poder Ejecutivo por ternas dobles realizadas por la Corte Suprema de Justicia como dije en 1906 llegó a Lima y a los pocos meses en esa época se podía fue nombrado en el segundo gabinete de don Agustín Tobar ministro de instrucción culto y beneficencia de justicia también por cierto y continuó la obra de uno de los más grandes educadores que ha tenido el Perú don Jorge Polar y luego fue nombrado presidente del Consejo de Ministros hasta el fin del periodo de Pardo el 24 de septiembre de 1908 se reintegró luego a sus labores judiciales en la Corte de Lima fue su presidente en 1911 y al año siguiente fue nombrado por el Congreso vocal de la Corte Suprema que ejerció hasta el año 1925 en pleno onceño de la guía siendo el trigésimo quinto presidente de la Corte Suprema de Justicia él falleció en el año 1925 siendo presidente de la Corte Suprema falleció el 3 de junio del año 25 el desempeño como ustedes ya podrán entender político y judicial de don Carlos Wansburg se enmarca en los momentos previos al inicio de la República Aristocrática así denominada por don Jorge Masadre y se prolonga luego hasta la entrada de la tercera fase de las cuatro que tuvo el régimen del presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo denominado la Patria Nueva aquí se puso un dato interesante pues con motivo de que él iba a perder las elecciones instigó un golpe de Estado porque la Corte Suprema que tenía competencia electoral anuló 15 mil votos y ello determinó que pierda la mayoría absoluta en el Congreso acuérdense que en esa época el Congreso se renovaba por tercios y eso ha permitido o permitía una inestabilidad del gobierno entrante esta época fue una época difícil contradictoria de una institucionalidad de baja intensidad de progreso nacional radicado en el sector moderno de la sociedad y la economía y a su vez de un gamonalismo aplastante vulgar en sumo y de una exclusión de las mayorías indígenas y nativas de un intenso descontento social e irrupción de los movimientos campesinos y obreros de un momento histórico cuyos actores políticos económicos y sociales no supieron procesar las diferencias y articular sus diversos intereses en el marco democrático todos eran en el fondo utilizando una frase de un politólogo nuestro demócratas precarios era notorio advertir en varios momentos decisivos la presencia de una oposición obstruccionista y la absoluta fidelidad a líderes carismáticos no hablo del presente por si acaso así como la ausencia de los contrapesos razonables y necesarios en el ejercicio del poder público también por cierto se advirtió mea culpa la presencia de un poder judicial débil pero con personalidades descoyantes que en medio de un panorama gris lograron mantener viva la llama de la justicia dos las políticas públicas y su tiempo quiero destacar solamente dos ejes vinculados a la actividad de Wasberg como ministro y primer ministro me parece importante destacar su gran obra de continuación de la reforma educativa en especial de la reforma de educación primaria que fue sustraída a los municipios para entregarla al gobierno central y que dio lugar a una expansión impresionante de las escuelas públicas a un desarrollo de las escuelas normales aunque por las propias limitaciones de la época y la concepción del tiempo este desarrollo no entró en las grandes pampas punas de la sierra y por tanto las tasas de analfabetismo y de población escolarizada no variaron significativamente durante su gestión como primer ministro se produjo un acto insurreccional urdido por el gran líder liberal don Armando Durán en mayo de 1908 y ello dio lugar como siempre a una feroz represión indiscriminada a la detención por el fuero militar del señor Alberto Ulloa director de la prensa de un senador de dos diputados y que motivó un avias corpus en la que finalmente con voto de Wansburg se dispuso que era menester integrar que era de competencia la justicia ordinaria que solamente flagrancia puede haber en estos casos cuando se captura a los delincuentes con las armas en la mano y que los congresistas debían ser remitidos a su fuero natural que era el propio congreso los centrales que aquí el mandato judicial fue cumplido que diferencia durante el leísmo cuando un ministro de gobierno Germán leía pese a ser juez de la corte suprema no sólo no obedeció los mandatos judiciales sino que incluso apresó a tres jueces de la corte superior de lima y se negó a obedecer los mandatos judiciales y tuvo un enfrentamiento verbal muy fuerte en ese entonces con el presidente de la corte suprema don carlos herauzgin que seguía los mandatos de la sala plena que integraba don carlos juansbur es interesante aquí destacar a continuación ya como miembro de la corte suprema de justicia los diferentes avatares que tuvo que sortear y tuvo que enfrentar nuestro homenajeado no sólo se destacó en un avias corpus con motivo de la clausura del diario El Tiempo opusitor al segundo gobierno de Pardo y que amparó sino además por estas lógicas por este carácter autoritario irascible de Leguía tuvo que enfrentar la corte suprema numerosos avias corpus tal vez uno de los más destacados es el caso de don Luis Pardo Ibarreda hermano del expresidente deportado José Pardo Ibarreda ¿Cuál es lo interesante de este caso más allá de todas sus vicisitudes que las hubo? Fue que finalmente se dispuso primero de que el hecho de que ya haya sido extrañada una persona del país no determina que la causa quede sin objeto y luego lo más importante de esta ejecutoria que se dictó ya cuando era presidente era aquella era la que establecía de que la primacía de la constitución respecto de las leyes dictadas al amparo de la constitución de 1920 esta decisión este razonamiento que se basó en la dictamen del fiscal Seguane esta decisión fue el precedente aunque no citado más importante de lo que en su día dijo la constitución del código civil de 1936 y ello le permitió en su discurso de orden de 1925 solicitar que este control quede radicado imperecederamente en la Corte Suprema de Justicia otro dato interesante es la expropiación del diario opositor La Prensa en 1921 esto motivó que su director don Luis Fernán Cisneros plantee un recurso directo de oposición al amparo del artículo 12 de la ley de expropiación desde el año de 1900 donde finalmente se decía la postulación del fiscal fue no se puede expropiar los órganos de prensa se pueden expropiar los bienes materiales pero nunca es posible expropiar las la propiedad intelectual y lo que es la prensa y su función pero además es importante porque aun cuando Wandsburg decidió que no era competencia ahora de la Corte Suprema hay un vocal que ahora hay que rendirle homenaje don Benjamín Gandolfo que dijo algo en ese año auroral que ahora es común decir cuando se hay en causa garantías constitucionales como la propiedad y la imprenta no es posible que la Corte difiere el ejercicio de su jurisdicción y segundo que las empresas por su propia naturaleza no pueden ser expropiadas la cosa expropiar no puede ser objeto de expropiación brillante voto cuyo seguimiento hubiera afirmado tajantemente la garantía de tutela jurisdiccional y la primacía de derechos fundamentales y que hoy día es doctrina constitucional constante en materia de derecho electoral saben ustedes que recién por una ley de 1919 se entregó competencias electorales para anulación de elecciones a la Corte Suprema de Justicia como dije fue al amparo de esta competencia que se anularon 15 mil votos y que a final de cuentas determinaron golpe de estado y represión contra los jueces supremos sabemos nosotros que en el año 1931 la junta de gobierno del general David Sabanés Ocampo un hacendado pierolista promulgó el estatuto electoral que creó el jurado nacional de elecciones dos temas finales sobre las concepciones ideológicas de nuestro homenajeado como ya dije en primer lugar es esta afirmación de que es competencia natural de la corte suprema los litigios en materia constitucional citaba en su discurso memoria de 1925 dos meses antes que fallezca esta historia y los precedentes americanos y las constantes normativas argentinas y solicitaba que la suprema corte tenga esta potestad aunque llama la atención que si él mismo estaba diciendo que el gobierno no tenía este interés sin embargo él pedía una norma expresa como una lógica de poder constituyente derivado igualmente contradictoria porque no hay nada más político en términos amplios que lo constitucional no quería que el poder judicial tuviera funciones de electorales o de jurisdicción electoral y finalmente un tema que ahora es muy actual y que ya lo preanuncia en el discurso memoria antes mencionado Weisburt hizo referencia al espinoso tema de los nombramientos judiciales considera nuestro homenajeado que es una intromisión de los otros poderes que estos intervengan en la formación del poder judicial señala que para conseguir buenos jueces se necesita que tengan independencia externa e interna afirma que la independencia de los jueces está en razón inversa su dependencia de los otros poderes del estado enfatiza que el ascenso de los jueces debe depender de sus méritos y que su condición económica sus remuneraciones y sistema previsional necesita ser ventajosa subraya que si el poder judicial no es una dependencia del ejecutivo no es posible que el nombramiento de los jueces esté en función a lo que decide el poder político pues cito textualmente de esta manera los intereses las pasiones políticas las conveniencias de partido el deseo de compensar servicios prestados en otro orden de cosas prevalecerá esto es a Weissberg por supuesto no a mí proponía nuestro homenajeado un modelo mixto en esa época inclinado a un sistema de relativa cooptación muy semejante al modelo histórico colombiano pero que tenía en nuestro sistema constitucional histórico precedentes sumamente importantes primero tenemos la constitución de 1860 la más longeva y luego la efímera constitución de 1867 era el poder judicial que formaba ternas dobles y era el poder político que de las ternas nombrada por el poder judicial nombraba a los jueces correspondientes que como saben nuestro amigo leía en el año 20 derogó y postuló un sistema político que con el debil y el tiempo ha ido cambiando pero corse y ricorse ahora tenemos un problema que mejor no lo digo ciertamente todo el sistema constitucional de designación de judicial presenta dificultades y expresa la correlación de fuerzas en un momento histórico dado y determinadas hegemonías ideológicas pero no hay duda que el sistema menos incidente es aquel que mantenga firme un principio fundamental del estado constitucional y afiance un método puntual de selección de nombramientos la independencia de los jueces y la autonomía del poder judicial y que a través de selecciones objetivas meritocráticas y transparentes se consiga la incorporación al poder judicial de los más capaces con un gran sentido de responsabilidad y temple moral es de advertir que no puede cumplir este estándar ya firmado por el derecho internacional una designación que directa o indirectamente introduzca intereses distintos de los que son inherentes a la función judicial y a las exigencias de un adecuado perfil del juez hurgar en nuestra historia y analizar con sentido de justicia nuestro sistema político e institucional más allá de interesadas concepciones teóricas nos permitiría hallar sin duda una opción más acorde con las exigencias del estado constitucional don Carlos Weinsburg aquí a cabo es pues un personaje singular en una época convulsa de él debemos destacar la afirmación de la independencia judicial y el respeto a la constitucionalidad ambos pilares del estado constitucional y ejemplo a seguir de un juez claramente comprometido con la afirmación de la juridicidad y su rol de contrapoder en resguardo del imperio de la ley un modelo judicial democrático como enseña Nieto no puede desprenderse de dos notas centrales y que abogó por ello Weinsburg independencia del poder judicial y efectividad de la impartición de justicia esa es nuestra obligación así lo planteó Weinsburg así sea muchas gracias 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 doctor San Martín agradecemos a la distinguida concurrencia por acompañarnos a la ceremonia central por el día del juez de la un saludo un saludo de la un saludo